La Luz del Mundo. Estamos hablando de una experiencia muy fuerte, estamos hablando de lo que ha llevado al líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Nassón Joaquín García, a un proceso judicial en Estados Unidos, acaban de fincarle una fianza de 90 millones de dólares, y bueno, pues este apóstol de la Iglesia La Luz del Mundo está acusado de conductas muy graves. Y Xochitl Martín, una joven californiana que decidió denunciar. Y después de la pausa hablaremos con ella. No importa. Ahí estoy. En vivo. Continuamos. Estás escuchando. XHREDFM. La octava y universal estéreo. 88.1 FM. Transmitiendo desde la Ciudad de México. Somos una estación de Grupo Radio Centro. En La Comer y La Comer.com, te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en toda la juguetería. Hasta agosto 16. ¡Cola loca! Instantáneo, fuerte y poderoso. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto. Presenta, si tu colchón hablara, ¿qué te diría? Cuando se refiere a mí, que sabe que soy un soñador profesional, me dice cosas como, sueños grandes y pasos pequeños. ¡Qué abusado, no crees! Y sí, despacito se llega a Roma. Restonic, el colchón de tus sueños. Tu INE es tu identidad. Con ella ejerces derechos y es necesaria para realizar trámites. Por eso, mientras las condiciones de salud lo permitan, algunos módulos de línea darán servicio solo con cita. En una primera etapa, entregarán credenciales previamente tramitadas y posteriormente se ofrecerán otros servicios. Agenda tu cita en INE.mx o en INETEL 800-433-2000, donde también podrás consultar protocolos y fechas. Contamos todas, contamos todos, INE. En Home Depot, reinventa tu hogar y crea grandes momentos con nuestras promociones en miles de productos. Y la opción de comprar en línea y recibir en casa para devolverle cariño a tu hogar. Como el Mini Split Inverter LG de una tonelada solo frío a solo 8,697 pesos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en HomeDepot.com.mx. Hasta agosto 19. En un momento continuamos con Alistegui Noticias. Sigue con nosotros en 88.1 FM. Y a las 11, disfruta la programación musical de Universal Stereo. Es el momento de hacer nuestro el lenguaje inclusivo, querida Marisol S. Así es, Pepe Gordo. Si se mueve la vida, se tiene que mover el lenguaje. Platicaremos sobre el lenguaje inclusivo con la gran actriz, cabaretera y escritora Ana Francis Moore. Y escucharemos la voz de una reconectora de emociones que sale a la calle para cantar la música de todes. ¡Flora Margo! Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los leos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias, que nada nos detiene. Gobierno de México. La octava, 88.1. Le agradezco esta mañana a Xochitl Martín, la joven que decidió denunciar. La joven denunciante de este caso que se tiene en la cárcel al líder de una iglesia que ha crecido en los últimos años de manera muy importante. La iglesia, la luz del mundo. Y pues Xochitl es alguien que vivió y decidió denunciar experiencias muy fuertes que están formando parte precisamente de este proceso judicial que tiene en la cárcel Anasón Joaquín García. Te agradezco, Xochitl, que podamos hablar en este programa desde México. Un saludo. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, bueno, estamos hablando en este caso de lo que tú has decidido compartir públicamente. Estamos hablando de tu decisión primero de denunciar, por supuesto, y después de acudir formalmente a la justicia. Y después de hacer público lo que te ha tocado vivir, has decidido compartir públicamente partes esenciales de tu propia experiencia, que por lo que hemos podido ver, Xochitl, es muy fuerte. Cuéntanos cómo ha sido tu proceso para finalmente exponer lo que expones públicamente en estos momentos. Pues no, no ha sido un proceder fácil, porque al salir no solamente es, no es salirte, es escapar. Y el tema de la diferencia entre una religión y una secta es de que, pues en una religión, si tú ya decides no creer en eso, este, te lo permiten, pero en una secta te atacan y te acosan. Y encima de eso, cuando son los delitos por los cuales, este, uno decidió decir basta, no quiero que esto le suceda a mi hija, que le sucedan a otras jovencitas y a otros muchachitos. Entonces, es, entran los, la jerarquía más grande de su círculo para callar, este, muerte, amenazas, o sea, de la manera de lo que solamente una mafia hace. Este, es, ha sido muy difícil, nos han atacado por redes sociales, a mí, este, políticos mismos que pertenecen a la Iglesia de la Luz del Mundo, este, los mismos obispos, los voceros hacia mi persona, este, aún hasta no conociendo las identidades de las niñas, aún a ellas las atacan, a sus familias, este, hablando de la jerarquía de la Iglesia, este, ha sido muy difícil, la verdad, ha sido muy difícil, no ha sido nada, este, fácil y doloroso porque mi familia sigue allá adentro. Sigue siendo parte de la Iglesia, ¿toda tu familia? Toda, toda mi familia, solamente mis, mis hermanos, este, están fuera y pues me apoyan, este, tengo dos hermanitos, pero están todavía en la obra, uno en África, el otro en Australia, este, siguen predicando, pero, además de mi familia, mi tía, quien me crió, quien me llevó a Samuel y a Nazón, ella sigue estando como esposa de ministro, su esposo, o sea, es, es una, es triste porque, aún porque saben lo que pasa y aún quieren estar ahí, porque creen que él puede hacerlo porque es apóstol y es donde ahí creo que está el peligro porque no creen que, aunque los delitos que él cometió, sigue él siendo santo, este, y honorable, yo creo que ahí es donde está el peligro. El punto mayor, sin duda, es eso, conociendo el tipo de conductas que tú has denunciado, pues, se acepta, se asimila que él siendo apóstol tiene derecho a hacerlo, ¿esa es la expresión que usarías? Sí, es, o sea, no, no, me dice mucho, es que tú estás yendo, los mismos voceros me han atacado y me dicen, la iglesia, es que tú te estás yendo contra nuestras, nuestros derechos de religión, nunca lo he podido decir esto yo, pero ahora que tengo esta oportunidad, no es en contra de la religión, o sea, como seres humanos pueden creer en lo que ellos quieran, este, no es ese tema, es en contra de los delitos que comete una persona con tanto poder, que es un líder religioso como Nazón, este, como su papá o como otros líderes religiosos que se aprovechan y dicen, pues, como me amas tanto, como toda tu mente es mía, todas tus emociones me pertenecen, porque así es lo que es en una secta, creen que pueden manipularlo y cometer crímenes, y lavarse las manos y decir, pues fueron ellos, no yo, este, y ahí el tema, ese es el problema, no es contra la religión, o sea, él no debe de hacerlo, pero lo hace, y ahora ella está en la cárcel, este, donde debe de estar, porque como dijo el juez, y lo sabemos yo y las otras muchachas que denunciamos, es un peligro para la comunidad, es un peligro para la sociedad, este, precisamente por eso lo hicimos, porque no queríamos que esto siguiera pasando, este, el tema aquí es, no es solo Nazón, es toda la institución, sus obispos, sus ministros, víctimas que han salido y han denunciado, este, también a otras autoridades, este, otras, otras, este, víctimas que han salido y se han comunicado conmigo, no solo de Nazón, sino de sus hermanos, de la jerarquía, de los mismos obispos que las han atacado sexualmente, este, las han abusado físicamente, o sea, con golpes, con diferentes tipos de abuso, de trata de persona, con esclavitud, y la misma institución les dice que lo callen, que no deben de decir nada, que eso no, eso le daría una tristeza al apóstol de Dios, o sea, es la manipulación de una institución hacia sus, hacia las personas. Xochitl Martín, tú llegaste a la iglesia, a la luz del mundo, tu tía, como lo mencionaste, fue quien te presentó a los nueve años, eras una pequeñita de nueve años, y te presentó, primero con Samuel Joaquín Flores, y después con, con Nazón. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué sucedió contigo? Pues, desde muy niña, desde, sí, los nueve años, que yo me acuerde, este, y me acuerdo precisamente porque era unos días después de mi cumpleaños, este, ya me comenzaba a decir cómo ella algún día me iba a entregar, qué iba a vestir, me comenzaba a platicar de la Biblia, cómo era ella con Samuel, este, cómo iba a ser la seducción, este, y, sí, a los doce años, yo me acuerdo ya, nos, me, me llevó a mí, y a otro grupito de muchachas del este de Los Ángeles, este, a, y nos llevaba junto con otra, otra señora, que también es, eh, víctima de, de, de Samuel, bueno, quien fuera, este, igual que mi tía, y nos enseñaban a, a bailar, y cómo, ya quitarnos la ropa, qué, qué ponernos, cómo bailarle, este, y ya cuando nos llevaron a su casa, era la primera vez, pues, era su casa en una, en una propiedad que tienen acá en, en, en Big Bear, este, y sí, fue la primera vez que, es más, yo le digo a mi esposo, yo me acuerdo que aún siendo niña, le dije, pero es que el siervo de Dios si me ve, se va a molestar, porque no tenía, no tenía, estaba, era transparente mi blusa, y era muy poquita ropa la que traía, era, eran, era, era short, era short así, muy chiquitos, la blusa era transparente, y yo miré que todas, estaban iguales, o sea, no, no, no era de diferencia, y desde ahí, pues, pues, le bailábamos, le servíamos, y, cuando a mí ya, ya 16, pues, él, Samuel nunca me llevó, quien me llevó fue, y a Nazón, yo trabajé para él como su secretaria, y su asistente, en su, en su, su compañía de Berea Visión, que era Casa Cultural Berea, su compañía de relaciones públicas, este, y de ahí, pues, Nazón, yo, la verdad, hasta lo quería como un papá, este, pues, era mi pastor de mi iglesia, era el hijo del siervo de Dios, y ya después, pues, se surgió una, una relación, una relación, de la cual, yo, la vi normal, no la vi como pecado, este, y aún así mi tía, me decía que, o sea, hasta me ayudaba a escoger ropa, para él, me ayudaba a dónde ir a encontrarme con él, ellos se ponían de acuerdo, o sea, y ya, después de que me casé, porque su papá, mandó que esa, que ya no se pararan, porque muchos obispos ya estaban diciendo que, que no, porque Nazón iba a ser el próximo apóstol, y no se podía manchar su imagen, y, este, ya cuando me casé, Nazón, me regresa a trabajar para él, pero, utilizando a mi esposo, para que me llevara, y yo no quería ir, y, y, y ahí, y ahí inició, pues, de, pues, momentos muy, muy, oscuros. sé que lo has contado, Xochitl, Martín, y has, eh, hablado, pues, de agresiones en tu contra, en, en diferentes ocasiones, agresiones de todo tipo, incluyendo agresiones, eh, sexuales, y has dicho también, que, que, en ese entorno, pues, al final de dominio, hacia tu persona, pues, tú misma participaste, en, en prácticas, de, de reclutamiento, de otras muchachas. Sí, este, ah, todavía me acuerdo, la primera vez que, Nazón, me pidió, eh, yo estaba desayunando, con una, amiga mía, en Ensenada, y todo, empezó, y me dijo, oh, y es bonita, y le dije yo, mi amiga, sí, y me dijo, ah, a ver, déjame ver una foto, a lo mejor, conozca a sus papás, y, pues, me tomé una foto con ella, y ya después me dijo, oye, no hay, no hay niñas más bonitas en tu iglesia, y yo estaba en la iglesia de Ensenada, me dijo, pues, sería una bendición para ellas, que vengan y me sirvan, y, pues, yo la verdad no lo vi mal, porque, pues, de eso venía, yo venía de eso, de servirle a Samuel, de, este, no era, no era algo fuera del otro mundo para mí, y yo dije, pues, qué bendición, ¿no? pero yo me acuerdo como tenía que ser la orden, era estar en el coro, ir a la obra, o sea, ir a predicar los fines de semana, estar muy, muy, este, constante en la iglesia, y me acuerdo que, me acuerdo que, me acordé de dos muchachas, que eran, eran muy buenas muchachas en la iglesia, y ya después le dije, y le dije yo, oh, pero lo que pasa es de que, me dijo, este, y conozco a sus papás, y le dije yo, no, no creo, son, son, son muy humildes, la verdad, y, pues, son Ensenada, Ensenada, pues, es un ranchito, y me dijo, pues, tráemelas, de todos modos, las quiero conocer, y ya sí, pues, ya hablé con sus papás de ellas, y que le iban a servir al siervo de sus mismos papás, lo vieron como una grande bendición, fueron, hasta les compraron ropa, este, y sí, o sea, ya, ya poco a poco, pues, Nazoña me comenzó a, a pedir, más y más, más cosas, este, después de, de eso, como vio que yo no, le entregaba, yo creo, como lo que hacía Londra, este, como que, vio que hacía muchas preguntas yo, y pues, me quitó la bendición, me la quitó, y se la entregó a la esposa de mi ministro, este, y, y ella, quien está en mi denuncia también en México, ella, este, y ella fue quien llevó a las niñas a, a Nazón, este, ya después, pues, yo no supe qué pasó con, con ellas. ¿Qué significa, Xochitl Martín, que te quitara la bendición, y se la entregara a la esposa del ministro? ¿Cómo se entiende eso? Es que la bendición, la, bueno, la bendición, para las, para los que estamos ahí, no solo son las mujeres, son hombres también, o sea, puede ser guardia, cuando es guardia, es, tú matas por él, tú golpeas por él, tú robas por él, si sirves, es la bendición, servirles, servirles de comer, bailarles, traerle menores, traerle, o amigas, amigos, estar en, relaciones sexuales con él, o sea, todo lo que tenga que ver, en darle placer, por él, eso es una bendición, porque es, como un grupo, de la cual, el resto de la iglesia, no es partícipe, por eso es, una, una bendición, porque toda la iglesia, no es parte de, solamente es un grupo, muy exclusivo, por eso toda la iglesia dice, no es cierto, yo lo conozco, es mentiras, pues claro que van a creer, que es mentiras, porque, es un grupo muy pequeño, o sea, no, no todos son parte de, y no, no, también no todos los ministros, no todo el cuerpo ministerial de la iglesia, este, sí todos los obispos, pero no todos los ministros, es una bendición, estar ahí. Y en tu caso, te retiró la bendición. Sí, me, me, me quitó la, es que si, si te pide algo, un apóstol de Dios, tú no, no debes de pensarlo, no debes, en la iglesia, bueno, te enseñan, desde muy chiquita, que, es como el rey David, es como, el, el siervo de Dios, Abraham, Isaac, y, y te lo, te lo engrana, no, con contextos bíblicos, que, a un siervo de Dios, tú no le cuestionas, sus deseos son, mandamientos, este, entonces, es ser sumiso, esa es la palabra, ser sumiso a él, o sumisa a él, 110%, no, no pensar por ti mismo, sino, si él te dice, tú robas, tú robas, si él te dice, tú mientes, mientes, si él dice, matas, tú matas, este, si tú reclutas, él te dice, tú me reclutas, y me traes a ella, o a él, tú lo traes, y, si tú cuestionas, o peor, si no lo haces, pues, vienen consecuencias, y, y no es culpa de él, no es malo que él te lo hizo, o, o te pegó, o te, o te, te castigó, o, o te quitó, tú eres el problema, o sea, si no lo haces, o tú cuestionas, tú eres el problema, es lo mismo con las niñas que quieren denunciar, o jovencitos que quieren denunciar, piensan todavía que eso es, va a ser pecado, o que van a ser castigados, si piensan por, por sí mismos, si quieren, quieren denunciar. Xochitl, está este personaje, Nassón Joaquín García, líder de la Iglesia a la Luz del Mundo, pues, acusado en la Corte Superior de Los Ángeles, y los cargos son, pues, solamente graves, por supuesto, los cargos son de, tráfico de personas, de extorsión, de abuso sexual de menores, todas estas conductas, criminales, están acreditadas, con lo que, tú estás exponiendo públicamente, con tu propia vivencia, de, ¿cuántos años? ¿20 años estuviste ahí? Sí, sí, 20 años. De los nueve años que llegaste, 20 años, toda tu vida. Bueno, desde que nací, porque soy, soy la cuarta generación de la Iglesia, pero, fui introducida, y comenzar a ser groomed, sí, desde esa edad, desde los nueve, o sea, desde grooming el proceso para ser, para ser su pertenencia, porque eres una pertenencia, tú le perteneces a él, tú no te casas, tú no estudias, tú no haces nada, tú le perteneces al apóstol, eres su pertenencia, y desde muy chiquita, de esa edad, a mí me comenzó mi tía a platicar, a platicar, y, y, seducir esa idea en mí, de que yo sería su pertenencia, y fue desde esa edad, pero yo soy cuarta generación, desde mi, mis bisabuelos, en la Iglesia La Luz del Mundo. Como dices, prácticamente toda tu familia está, dentro de la Iglesia, salvo tus hermanos, has dicho. Mis hermanos mayores. Ellos decidieron salir, o huir, como dijiste, o escapar, a raíz de tu decisión de denunciar. Ellos ya se habían salido, este, pero, como que seguían creyendo en, en la Zon, y habían creído en la elección divina, ¿no?, que son los apóstoles, este, como apóstol, pero cuando platicamos con ellos, y les enseñamos grabaciones, de nuestra propia experiencia, de los mismos obispos, queriéndonos callar, y, y, harassing us, o sea, hostigarnos, este, se quedaron así, subieron todo, a todo volumen, y estaban, bien, bien, no podían creerlo, y dicen, entonces, ¿qué? o sea, todo ha sido una mentira, mis abuelos, toda nuestra vida, y desde entonces, ellos, pues, han estado conmigo moralmente, pero sí, sí, sí han estado, y, y, se, decidieron salirse por completo. Dentro de lo que se sabe públicamente, Xochitl, está, bueno, de tu denuncia, está, desde luego, el tráfico de personas, la agresión sexual, delitos diversos, trabajo forzado, porque al final de cuentas, tú trabajaste todo ese tiempo, sin, sin ser remunerada, digámoslo así, tu trabajo fue un trabajo, no remunerado, por decirlo, de alguna manera. Sí, este, es el tema donde, varias personas, cuando platican conmigo, y se quieren contactar conmigo, y me dicen, pero yo no sé si soy, víctima de trata de persona, pero, porque sexualmente, no me agredieron, pero, si tuve que ir a Guadalajara, o si tuve que ir a tal iglesia, o, o me quitaron mi, mi, mi licencia, y mis documentos, mi birth certificate, mi seguro social, para abrir cuentas de bancos, para comprar propiedades, y yo así como que, sí, o sea, ese es un delito, o sea, son, son personas que no entienden que, se les, estos son delitos, y están usando sus nombres, y sus identidades, y sus manos, o su trabajo, este, para que ellos cometan delitos, este, y más aparte, personas que se la pasan su vida entera, trabajando para esta institución, y lo han perdido todo, han perdido casas, propiedades, o sea, hasta gente que ha tenido que empeñar para, para las, la universidad de sus hijos, eso me pasó a mí, a mí me pasó eso, yo, a mí, mi, 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 mi tía quitó mi, mi, mi beca, para la universidad, un, un student loan también aparte, para entregárselo a Samuel Joaquín, o sea, miles y miles y miles de dólares, que, que se tuvo que quitar de mi, educación para dárselo a él, y yo no pude educarme en una universidad, porque ese dinero fue para su ofrenda, cuando él ya tenía millones, y mientras yo trabajé toda mi vida en, en, en verea, desde, desde muy niña, y aún antes de eso, vendiendo, que, que, galletas, vendiendo, en yard sales, o sea, desde muy chiquita, y, y no te pagan nada, y dicen que es, ah, es porque uno quiere, pues es que te hacen creer que tú quieres hacer eso, pero, es, es slave labor, es esclavitud. Absolutamente, Xochitl, hemos seguido de cerca, desde luego, esta historia, y la seguiremos muy de cerca, déjame cerrar la charla, y te aprecio muchísimo, que hayas compartido con este programa, pues esta, experiencia, esta decisión tuya de denunciar, porque, aquí la palabra clave es denunciar, es que tomaste la determinación de hacerlo. Quería nada más, mencionar rapidito, que no solamente, es, denuncié en, 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 en California, y, pues en Estados Unidos, sino también en México, en México, también denuncié, y es muy importante que se sepa que se tiene que traer justicia también en México, porque hay muchísima, muchísimo abuso, la mayoría de esta iglesia hacia los mexicanos, este, y es, yo creo que es, y en otros países también, Colombia, El Salvador, pero en México denuncié, y es muy necesario que haya una presión, en el gobierno, para que haya, una, un seguimiento, hacia esa, denuncia, y no es justo que quieran, volver a pagar, como lo hicieron en el 97. Dime dos cosas rápidamente, la denuncia presentada por ti en México, se presentó ante la Fiscalía General de la República, o ante la PGR, puedes precisar la fecha en que presentaste la denuncia, supongo que es una denuncia espejo, en términos de las acusaciones directas. Sí, fue una denuncia que hice ante la Procuraduría de Justicia Federal, o sea, no es en Guadalajara, Luis, es federal, no me sé, este, el fecha, exacto, pero fue hace, más de un año. Sería la Fiscalía General de la República, ya era Fiscalía, ¿te acuerdas? Sí, sí, Hace un año más o menos. Ok. Hace un poquito más de un año, despuésito que arrestaron a Nason, este, también denuncié en México, por lo mismo, que estaba el peligro de las niñas de allá. Este, y, no, no, no es justo que quieran meter a sus políticos y usar esos juegos otra vez sucios que hicieron en el 97, para querer cerrar el caso, y querer amedrentar a las, a las, a las, a las niñas y a las familias de, de las víctimas. Xochitl, ¿qué pasó en 1997? Este, haga de cuenta que es el mismo patrón de lo que está pasando ahorita, este, quien, en ese, en ese entonces, el joven Moisés Padilla, con un, un grupo de personas que fueron abusados y agredidos sexualmente, este, por Samuel Joaquín y la institución, este, decidieron valientemente salir y, y denunciar ante la Procuraduría de Justicia Federal, y, y los, los obispos, en ese entonces, usando a los políticos que tenían en, en el gobierno, este, decidieron apagar ese, ese caso, y lo eliminaron, lo borraron, este, con las influencias que tenían, y están volviendo a querer hacer lo mismo, ahora, en, en el caso, en el caso mío, y, este, usando los, los, los mismos, las mismas personas que tenían, ahora son sus hijos, que están en, en esa posición política, en el gobierno, y están jugando sucio, los mismos obispos están mandando, a, a callar a las niñas, y a sus familiares, este, no sé si esté dando mucha información, pero, creo que es muy necesario que, el mundo sepa, la sucede, la suciedad, de, de, de la jerarquía, de la luz del mundo, no la iglesia, la jerarquía. Bueno, entiendo que, tus abogados están restringiendo, digamos, un poco tu expresión, en función de la estrategia legal, pero también, todos entendemos lo valioso, y lo importante que es, que alguien como tú, haya decidido, decir lo que estás diciendo públicamente, y lo importante es que, tanto en Estados Unidos, como en México, que entendemos, es el lugar donde mayor número, de seguidores y fieles, tiene esta iglesia, pues, se ponga foco, y presión, a las autoridades acá, para que la investigación, no quede, solamente, en Estados Unidos, como bien lo dice, sobre todo, porque hay un riesgo, un riesgo directo, a personas, a niños y a niñas, si estas conductas, que están siendo denunciadas, y se han denunciado, en Estados Unidos, y en México, continúan. Exacto, el tema aquí, es parar el ciclo, de abuso, este, la trata de personas, y esa trata, que existe tanto, en las sectas religiosas, existe, y existe en México, existe en Estados Unidos, en el mundo, pero, aún no le toca, hablar, decir algo, cualquier dato que tengan, este, yo ya en mi Facebook, como Xochitl Martin, ya subí mi perfil, estoy en Twitter también, este, estoy subiendo información, donde pueden llamar, donde están las propias, las agencias correctas, donde se pueden contactar, yo no sé, cómo ellos están haciendo, sus investigaciones, eso es algo muy personal, de estas agencias, pero lo único, que puedo hacer, es hablar mi historia, y yo poder colaborar, con lo que yo sé, este, y las personas, que estén escuchando esto, en México, Estados Unidos, donde se encuentren, hablen, digan, lo que saben, este, si saben que alguien, está en peligro, este, podrían salvar una vida, por eso es, el tema, que yo salí, porque, las niñas, las J2, no pueden salir, a, o sea, las van a atacar, miren, miren cómo me atacan a mí, de lo peor, este, entonces, me toca a mí hacerlo, este, pero sí, cualquier información ayuda. Xochitl, Martín, ¿por qué no nos das las cuentas, dado que has abierto estas cuentas, para las personas, que quieran, pues, compartir con ti información, y puedan eventualmente, sumarse a esta circunstancia legal? Claro, las cuentas, ¿sí? ¿como números de teléfono? No, no, me refiero, no sé si te entendí bien, entendí que habías abierto cuentas públicas, para que personas, que se quieran acercar a ti, lo puedan hacer, ¿cierto? Cuentas, cuentas de Facebook, cuentas de Twitter, no cuentas de otro tipo, sino cuentas públicas, estoy bajo Xochitl, mi nombre, S-O-C-H-I-L, Martín, M-A-R-T-I-N, ese es, estoy en Facebook, y también, bajo Xochitl Martín, en Twitter, que soy, arroba a Xochitl Martín, en Twitter. Perfecto. Ahí quedan tus cuentas, y seguiremos hablando, si tú me lo permites Xochitl, tengo que cerrar, porque se acaba el programa en vivo, pero déjame ver el último asunto rápido. Medios de comunicación, muy serios, como la BBC de Londres, han seguido tu historia, han expresado también, han publicado información importante, de la Iglesia a la Luz del Mundo, y han recibido, de la Luz del Mundo, algunas comunicaciones, por ejemplo, una que dice, que es absolutamente falso, que la Iglesia a la Luz del Mundo, se practique el convencimiento, a niños y niñas, de la comunidad, para que se dejen abusar, por los líderes religiosos, de esta institución, o de cualquier persona, categóricamente, dice el comunicado, que cita la BBC, negamos estos señalamientos, y también, dicen, Xochitl, que, pues, tu, tu motor, tu intención, de todo esto, es, algo, económico, que al final, tu pretensión, es, tener un beneficio económico, de toda esta historia, esa es parte, de lo que está respondiendo, la Luz del Mundo, a lo que tú has planteado, tanto judicial, como públicamente. Sí, pues, van a decir, que categóricamente, es una mentira, porque ellos viven de la Iglesia, ellos viven del, del dinero, entonces, cualquier cosa, que salga, y se diga de su verdad, que sí existe, porque ellos saben, quiénes son, y uno lo sabe, y, y las denuncias, ahí están, las evidencias, están, ellos podrán mentirle, todo lo que quieran, a la Iglesia, este, pero, las pruebas, y las evidencias, ahí están, este, entonces, categóricamente, son ellos los que mienten, este, y hablando, el tema, de que dicen, que lo estoy haciendo, por dinero, y que, o sea, el tema, de mi caso civil, es porque, no es, Nasson, el problema, Nasson, lo utilizaron, y él se tomó ventaja, de la posición, que tuvo, pero, el caso Rico, es un caso federal, donde es para toda la institución, o sea, el tema ahí, es, ministros, jerarquía, y todo aquel, que apoyó, que estos delitos, se cometieran, este, y si, y si es un caso, donde yo voy a recibir algo, o sea, a ellos que, o sea, a mí me quitaron toda, toda mi vida, este, y ellos, yo nunca voy a poder, nunca voy a poder, tener esa niñez, otra vez, nunca yo voy a poder, volver a tener una vida, toda esa, la que yo perdí, ya no está, ya son, ya son, 33 años de mi vida, echados a la basura, este, lo único, que yo sí puedo decir, es de que mil mentiras, no callan una verdad, y podrán llamarle mentiroso, al juez, podrán llamarle mentiroso, a, al, al jurado, a, a los denunciantes, pero, la verdad, ahí está, la verdad, ahí está, Xochitl Martín, Martín, con esta frase, nos vamos, te aprecio mucho, que nos hayas permitido escucharte, y seguiremos en contacto, perdón, mi Facebook es Xochitl Arell Martín, a ver, va de nuevo, Xochitl Arell, O, C, H, I, L, Arell, A, R, E, L, L, y luego, Martín, Martín, el Arell, ¿cómo es? Es A, R, R, E, L, L, S, C, ese es mi Facebook, ese es tu Facebook, para las personas que quieran, bueno, no sé si se entendió, creo que mejor lo repites, perdón, va de nuevo, sí, Xochitl Arell Martín, S, O, C, H, I, L, A, R, E, L, 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 M, A, L, D, I, N, ahí está, para las personas que quieran comunicarse contigo, muchísimas gracias por estar aquí, Xochitl Martín, te deseamos lo mejor en esta muy importante tarea que estás realizando, y seguiremos hablando, si me lo permites, hasta la próxima. Gracias. Gracias, y buenos días, con esto nos vamos, hasta mañana.